Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Una metodología que nosotros la veíamos, por ejemplo, cuando el gobierno de Vidal, ustedes se acordarán que íbamos con los reclamos y no atendían atrás de las rejas, ¿no? Se habla mucho del diálogo, pero a la hora de dialogar se cierra, ¿no? Ya acá no se está haciendo oídos sordos a los reclamos salariales, sino que directamente se le niega la posibilidad a los médicos de presentar su gremio, que los represente para sentarse a charlar. O sea, directamente ni siquiera está abierta la posibilidad de diálogo. Además, como bien se marcó ayer en el Ministerio de Trabajo, ya inclusive se judicializó en otros distritos y se le dio el reconocimiento, obviamente, a CICOP, que es un gremio específico de la salud, porque si bien son municipales, la CICOP es un gremio específico de los trabajadores de la salud con las particularidades que tienen todos los trabajadores, tanto enfermeras como personal médico y técnico. Acá cuando de alguna manera se presenta como moderno no estar agremiado, bueno, acá vemos por qué ellos dicen que no está bueno estar agremiado. Pues claro, el intendente dice que viene y que habla con un médico. No, acá es el reclamo de todos los compañeros que vienen teniendo pérdida salarial hace años. Y ahora cuando vienen a presentar tampoco se les reconoce. Igual esto, creemos que es nada más patearlo para adelante porque es una cuestión de tiempo para ser reconocido. Nosotros como la CTA tenemos la certeza de que a los compañeros se los va a reconocer en campana la CICOP y vamos a acompañarlo hasta las últimas instancias para que sean escuchados por el intendente. Creemos que hay posibilidad. Cuando hay diálogo y hay buena voluntad, ahora cuando vos querés aprovecharte la inflación para bajar salario es otro tema. Y nosotros lo que vemos acá es que ya viene de hace tiempo que una rebaja salarial porque es encubierta, porque acá no se está pidiendo de ninguna manera un aumento salarial. Acá lo que se está pidiendo los compañeros es que por favor no perder contra la inflación. Nosotros vimos cuando se pidió el 1% a la riqueza, el escándalo que hubo en el país porque los ricos no querían entregar el 1%. Ahora parece que un trabajador puede perder en varios años el 120% de su salario y no pasa nada. ¡Gracias!